¡Suscríbete al canal! ¡Dol de Julián Anchico! Por la misma vía, el cabezazo, pelota que baja, Roa se la acomoda y esto es increíble. Anchico repite, una pelota de mesa al costado que la baja, entra Julián Anchico y hasta el polvo de las piolas se vino al piso. Tres minutos más tarde el partido se empata dos por dos. ¡Qué coincidencias tiene el fútbol! Los dos goles de Cleider Alzate, los dos de Julián Anchico en el campín.